¿Qué tal a todos? Ahora voy a hacer el gameplay del DLC de Capucha Roja en Pac-Man H&M Para poder continuar con el contenido que tiene este juego Así que ahora comenzamos Muy bien, pack de historia de Capucha Roja Bien, a ver, ¿qué es lo que hay acá? Frustra la compra de armas de Máscara Negra a los hombres del pingüino Ah, frustrar algo, puedo hacer eso Muy bien, es hora de la acción Veamos si estas armas son tan buenas como decía Máscara Negra ¿Llamas mentiroso a Máscara Negra? Deja ya de fastidiarme y muéstrame lo que tienes No hay mi guardia ¿Eso es todo? ¿En serio? Oh, vamos, no necesito así instrucciones de cómo jugar ¿Ah, sí? ¿Qué tal si te explota algo en la cara? Yo sé que sí ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Me electrocutaste? ¡Ah! ¡Qué descuido! ¡Ey! ¡Toma! ¡Sí, estas pistolas sí que te pueden hacer mucho daño Más que las pistolas normales No, puedo dar aún más Y esos fueron todos Muy bien, a ver ¿Dónde tiene Máscara Negra la mercancía? ¿Quieres información? Compro un periódico Error Bien, bien, para Prefiero usar las noticias de internet Sumar Humilla Máscara Negra Eliminando a sus hombres Bueno, ya los humillé ¿Qué cantidad de matones para un solo envío? Ah, vamos A ver Muchos de estos están armados De hecho, todos están armados Y para colmo Hay un francotirador Tengo que encargarme de todos estos locos ¿En serio? ¿Y a qué vuelo? Ah, la colonia más cara de todas ¡Más bajo! ¡Más bajo! ¡Más bajo! ¡Más bajo! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡No! ¡Acabó con el novato! Si le pongo las manos encima, va a desear no haber nacido. ¡Máscara negra va a poner el ejemplo contigo! ¡Y así termina tu carrera! ¡Piltra a Faubank! ¡Ah, ok! ¡A ver! Ese francotirador es una molestia. ¡Hay máscara negra para rato! ¡Acostúmbrate! Está cerca. Prácticamente no vuelo. Es increíble. ¿Cómo que dicen prácticamente me huelen? ¿Otra vez con eso? ¡Ay, amigo! ¡Hoy debí quedarme en casa! ¡Vamos, capucha roja! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Ah, tener buena puntería! ¿Ya ves lo que puedo hacer? ¡Ahí se acercan más! De hecho más que herido está muerto Verán cuando Máscara Negra le ponga las manos encima Ah vamos, tengo que tener mucho cuidado con estos Muy bien, ¿cuántos quedará? Máscara Negra va a taladrarte el cráneo, a llenarlo de cemento y a hundirte en el río Ya lo hizo antes ¿En serio? De hecho tengo más rencores contra el guasón Este tipo ya es nuestro Ah, necesitaría separarlos o algo Máscara Negra va a hacer pedazos al capucha roja este Cuidado que está cerrado, noto su presencia Sí, sí, muy bien, acabemos con esto Esos fueron todos Ahora, a ver Quiero hablar con tu jefe, Máscara Negra ¿Dónde está? No vas a matarme, no vas a matarme ¿Crees que me amarezco a Batman? Piensa bien la respuesta o te lleno de plomo En su oficina, en el centro Pero no lo vas a atrapar, ya sabe que vas por él Ah, increíble Convence a Máscara Negra de que abandone Ciudad Gótica Diez mil doscientos Diez mil trescientos Diez ¡Hombre! Pensé que ya habrías perdido la cuenta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué demonios! ¡Está aquí! ¡Vamos! Oh, vamos Todos ustedes sabían que iba a venir en cualquier momento, ¿verdad? Perros inútiles Dejen sus juguetes Que solamente me van a hacer cosquillas No vas a salir de aquí con vida Ustedes tampoco De hecho, soy el único que puede salir con vida acá, soy yo Ahora sí Continuemos con esto Dedicarse al crimen realmente es el mayor error de la vida ¡Mierda! ¡Tapucha roca! ¡Hey! Así ¡Ah! ¡Sayonis! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo mucho mejor! ¡Tu puttería apesta casi tanto como tú! ¡Lúchate, Sayonis! Quiero dejar al jefe de todo esto para el final ¡No! ¡No! ¡Megazo de mierda! ¡Si te encuentras más, quizás seas un desafío para mí! ¡Cuidado con eso, colega! ¿Podrías dispararte sin querer? ¡No! ¡No! ¡Te frutas más la maldita capucha! ¡No! ¡Nada te haciendo! ¡Será mejor que hayas más! Y también para mis manos De tanto golpearte la cara ¡Sigue ladrando! ¡Sí, sí! ¡Todos tus perros, tus jaurías! ¡Mira cómo me hacen temblar! ¡Te voy a enseñar! ¡Ah! ¡Estás acabando, máscara negra! ¡Vamos, perrito! ¿Vas a ladrar todo el día o piensas morder en algún momento? ¡Esto es pan comido! ¡No le hagas como más! ¡Esto no es tan malo, Roman! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Esa máscara quedará genial en la pared! ¡No! ¡Ja! ¿En serio? ¿Es lo mejor que puedes decir ahora? ¡Fuera el arma antes de que te hagas daño! ¡Ja! ¡Fuera el arma antes de que te hagas daño! ¡Tienes un vecino! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Mira hasta dónde han llegado! ¡Ah! ¡Es como una broma, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no terminará hasta que te derrote Quería dejarte para el final Pero siguen llegando Y llegando más de tus secuaces O tus jaurías ¡Eh, perrito! Esquivare todo lo que necesite ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¡Estás muerto! ¡Básame a la negra! ¡No te hablas! ¡Has acabado, Román! ¡No! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Cuidado con esa boca, señores! ¡Solo estás empeorando las cosas! ¡Y el que puedes conectar! ¡Que algo contrario del presionado! ¡Pues así estoy yo! ¡Aja! No estoy nada impresionado con todo esto Así que terminemos con esto de una vez ¿Vamos, dos al mismo tiempo? ¡Ah! No es nada justo para ustedes Máscara negra Debiste marcharte cuando podías Esto no es necesario Ya daré plata Drogas Equipo militar Armas Lo que quieras La droga mata ¡Por favor! ¡Para el avión! ¡Me iré de aquí! ¡No volverás a verme! ¡Me iré a donde tú digas! ¿Qué te parece al infierno? Hasta nunca Máscara Negra ¡Saluda el hueso de mi parte! Bueno, este fue el DLC de Capucha Roja En Batman Arkham Knight Y hasta aquí dura el video Y si quieren ver más de mis contenidos de juegos Videojuegos O cualquier otra cosa en relación a los juegos Suscríbanse a mi canal Y si les gustó este video Denle un like Y si no les gustó Pues entonces no pongan nada Yo hasta aquí me despido ¡Chao!